No calientes tu cocina con ese horno enorme. Ahora prepararás comidas para toda la familia hasta 40% más rápido. Con mi nuevo Power Air Fryer 360. El horno de cocción rápida que fríe con aire, no aceite. Es un deshidratador, freidora de aire, horno de convección, rostizador y horno tostador. Puedes rostizar un pollo crujiente y dorado por fuera y bien jugoso por dentro. O costillas barbecue que se deshacen de tiernas. Prepara pizza en minutos, tuesta bagels y hasta 6 rebanadas de pan sin voltearlas. También tiene una función de hornear. Prepara un pastel lava con chocolate derretido en el centro y pudín de chocolate blanco con nuez de macadamia y salsa de caramelo. Con mi nuevo Power Air Fryer 360. El horno de cocción rápida que fríe con aire, no aceite.